Buenos días a todos y todas. A nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México IAP, le damos la más cordial bienvenida a este segundo día del evento Alzheimer Aprende y Actúa, que tiene como objetivo concientizar y orientar a pacientes, cuidadores y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias similares. Yo soy Jimena de Garduño y el día de hoy voy a estar a cargo de la sesión. Les solicitamos que sus dudas y comentarios nos los dejen en el chat de Facebook, sin que se encuentran en Facebook o en la plataforma de Zoom. Al término de los 30 minutos de la ponencia, tendremos un espacio de 15 minutos para responder sus preguntas. Iniciamos en esta ocasión con la presencia del maestro en tanatología, Miguel Ángel Flores Morales, con la ponencia Múltiples pérdidas en el cuidador primario del paciente con Alzheimer. El maestro Miguel Ángel Flores es licenciado en enfermería por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia y el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en tanatología en el Instituto Mexicano de Psicooncología. También posee una maestría en psicología sistémica por el Centro Universitario Doctor Emilio Cardenas. Ha trabajado como enfermero operativo en Centro Médico ABC, clínica en la que actualmente ha trabajado durante dos años y también ha laborado como enfermero tanatólogo en la clínica de apoyo emocional. Maestro Miguel Ángel Flores, bienvenido a Alzheimer Aprende y Actúa. Le cedemos la palabra. Hola, muy buenos días. Gracias, Jimena. Gracias principalmente a todos los que hicieron posible que yo estuviera aquí y espero que sea un grato momento y que sea de aprendizaje. La ponencia como tal es, me gustaría como compartir lo vivencial y qué es lo que puedo yo encontrar y como romper varios tabúes en cuestión de este tema, que es muy complejo. Pero el tema empieza como a decirlo todo, dice múltiples pérdidas en el cuidador primario del paciente con Alzheimer. Es un tema que tal vez no es como muy común, a lo mejor en una sociedad grande, pero en particular se va siendo más específico, o se va viendo más necesidades que no se han explorado. Entonces, es un tema que me gustó mucho poder compartirlo con ustedes. La que sigue, por favor. Como tal, me gustaría hacer como un pequeño preámbulo en cuestión de enfermería contra enfermero-tanatólogo. Enfermería, yo cuando ingresé al hospital donde actualmente laboro, ingresé en un área en cuestión de esta unidad de hemodiálisis. Al poder entrar y estar en incursión con esos pacientes, desde que tienen un tratamiento de tres veces por semana, cuatro horas, se crea un vínculo. Entonces, conforme vamos atendiéndolos, era como esta cuestión de, Migue, oye, ¿y qué pasa si mi enfermedad no se cura? Oye, Migue, ¿y qué pasa si me voy deteriorando más rápido? Entonces, eran preguntas que tal vez a nivel clínico podría yo responder y podría yo acompañarles, pero había otras cosas como la cuestión de la muerte. ¿Y qué pasa si me muero? ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento? Y era en ese momento así de, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? Y más como esa cuestión de dejar de ser enfermero y ser como esta cuestión humana, esta persona humana que hace contacto con ese individuo y que dice, bueno, tiene miedo de la muerte. Entonces, me tomé la tarea de investigar. En ese momento había tanto diplomados como maestrías y dije, bueno, una maestría, A ver qué es lo que me puede dar como herramientas. Y a lo mejor con este ego que en un momento yo llegué era de, bueno, denme las herramientas para poder ofrecerle a mis pacientes y decirles cuál es la inquietud o cuál es lo que ellos necesitan saber, ¿no? Pero en esta visión es como darme ese permiso a mí de poder ser sensible a mis emociones, ser empático, empezar a ser este, como esas, tocar esas fibras sensibles que en algún momento evadí. Y eso fue cuando, después de estar preparado, ahora sí dije, bueno, ahora sí voy con mis pacientes, pero ya no voy como esta idea de un salvador, sino al contrario, esta cuestión de poder acompañarlos y este, y darles unas palabras que realmente vayan más allá de una cuestión clínica. Y fue de ahí que en ese momento incursioné en la clínica de apoyo emocional al ver que tenía esa competencia y dijeron, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué más, qué viene con esta cuestión de ser un enfermero tanatólogo. Y la verdad, la experiencia ha sido grata. La que sigue, por favor. En la cuestión, y justamente vamos a hacer como un seguimiento de por qué, por qué enfermería y por qué tanatólogo hace una conjunción y por qué vemos a estos pacientes o en general al paciente y a la familia. Como tal, como el ser humano viene en una constitución de que tenemos varias emociones, tantas cuestiones de familia, pero si lo vemos como el núcleo central, la que sigue, por favor, vemos tres esferas principales, que es un ser humano biopsicosocial, la que sigue, por favor, y hay una cuarta esfera, que esa cuarta esfera en la actualidad se da como mayor auge, que es la espiritualidad, justamente cuando viene en el momento de la muerte o en una cuestión ya de edad avanzada, es como decir, se apegan mucho a qué es lo que va a pasar después de, qué va a pasar cuando este cuerpo ya perezca y empieza a trascender, qué hay ahí. Entonces, en esta cuestión y más en cuestión hospitalaria, era de pacientes que pudieran decir, bueno, y ahora, ¿quién me da este acompañamiento? Tanto los médicos como enfermería cuidan al ser humano, pero he calle de esta parte donde hay un medicamento que pudiera darse o cómo poner una bandita a esta cuestión espiritual. La que sigue, por favor. Entonces, como tal, el ser humano siempre está en constantes pérdidas. De hecho, desde que nacemos estamos en la primera pérdida y esa es cuando nos quitan del vientre materno de mamá, esa cuestión del lugar seguro y protegido, de este calor. Entonces, no es algo que empecemos a registrar, pero empezamos a tener la primera pérdida. Entonces, esta pérdida es única y repetible, aunque después cuando vamos creciendo, en la cuestión de educación siempre nos dicen que el dolor hay que evitarlo. No de esta manera, pero siempre, por ejemplo, los niños que le decimos, ah, un niño no llora o una niña no llora, aguántese. Entonces, son cosas que a lo mejor lo decimos como para evitar algo más grande o para distraer ese dolor, pero al final es algo que se queda en el subconsciente y es como decir, ah, caray, si no, no debo de llorar. O cuando estamos con algún familiar o con un amigo, es de, ay, no llores, no pasa nada, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces, esa supresión que se da es como de, ah, caray, si uno tiene como el anhelo de poder sacarlo desde adentro, es como decir, ah, no, pues no, ya el otro me dijo que no, no me da ese permiso. Entonces, es como suprimirlo y al final se queda adentro. La cuestión de este vínculo es que en tanto de las pérdidas no es tanto el hecho de ir sumando, sino al contrario, qué es lo que estamos viendo con estas pérdidas, qué es lo que nos está enseñando, que en algún momento de la vida nos vuelve a enseñar o nos vuelve a poder tener este aprendizaje, pero en el momento pudiera ser muy doloroso y no verlo. Entonces, seguimos evitando el sufrimiento, es mejor rodearlo, es mejor salir con los amigos. Ahora que están en esta cuestión de la pandemia, es algo que se ha visto mucho en los pacientes porque es de, si antes podía yo salir y distraerme, ahora tengo que hacer ese contacto con lo que me duele, ese contacto con lo que está pasando y es ahí donde vienen las crisis emocionales, esta cuestión del descontrol, entonces es muy complejo esta situación y el resultado de todo esto sería identificar y expresar las emociones, el poder decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita no me siento acongojado, me siento molesto, pero es justamente el me siento, porque hay veces que hasta cuando nos preguntan, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Bien. Y así de, ah, ok. Entonces se corta y se quita esa emoción y al final es como decir, bueno, me siento cansado, estoy ya harto del trabajo, del estrés, de estar encerrado en mi casa, entonces hay más allá, pero mientras tanto es el bien y se corta todo esto. La que sigue, por favor. Como tal, yo quise englobar la enfermedad en general porque la enfermedad hace algo en el sistema de la familia que voltea a ver a esa persona. Ya me sé cualquiera cualquiera de la familia, papá, mamá, hijos, pero es como una forma de mirar, de ver qué es lo que está pasando. Tal vez sea una persona no reconocida, tal vez sea una persona que está como olvidada, papá, mamá, o sea, hay mucho contexto en esta cuestión, pero la enfermedad no nada más enferma a la persona sino enferma a todo el sistema. Entonces, aquí una cuestión es ver qué es lo que está pasando más allá de la enfermedad, que muchas veces se va mucho a lo clínico y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Vámonos con el doctor, vámonos con el psicólogo, con el psiquiatra. Entonces, son como cuestiones cuando dicen, bueno, ya estamos curando, tratamos tratando de dar una participación en esto y pues sí, ayudar a la persona, pero no todo es así. La que sigue, por favor. En cuanto a las pérdidas, que es todo lo que conlleva la enfermedad, muchos y más que nada con la tanatología engloban o se quedan con esta percepción de la muerte. Pareciera que la muerte es como la pérdida mayor y sí, pues es como, es correcto, pero durante la vida y como lo dije hace ratito, cuando vamos en este proceso de crecimiento vamos teniendo esas pérdidas, aunque la mayor pudiera ser es esta, pero en un contexto social hay muchas más pérdidas que eso me gustaría poder como recalcarlo o dejarlo porque es ahí donde viene esta cuestión de las pérdidas con el cuidador primario. La que sigue, por favor. Entonces, si ustedes pensaran en alguna pérdida, ¿qué pérdidas podrían ser aparte de la muerte? ¿Qué podrían ser significativas también? Y eso es importante, son significativas para cada individuo, para cada persona. Por ejemplo, antes de que hubiera toda esta cuestión de la nube y de poder almacenar datos y este, telefónicos y fotos, antes se perdió un celular y era de la caose total. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Mi información, mis contactos, fotos que tenía? Ya no las voy a poder recuperar. Y ese es un duelo, por así decirlo significativamente. La que sigue, por favor. Entonces, si lo podemos ver, una pérdida también es la pérdida de la libertad. Esta cuestión de arraigarse en un lugar y sí, tener una convivencia pero ya no es poder ser libre de tomar la decisión de irme al centro comercial, de irme a algún lugar que quisiera. Entonces, es algo muy complejo. Esta es una primera pérdida. La que sigue, por favor. Otra es la pérdida económica. Esta cuestión podría decirse, bueno, si yo sé en qué es lo que gasto, ¿cómo va a ser una pérdida? Pero al final son estas cuestiones de pagos en la escuela, pagos a lo mejor en una cuestión hospitalaria. O sea, hay muchas pérdidas que hay veces que dicen, bueno, ¿dónde se está yendo todo este dinero? Entonces, también esa es una pérdida que se puede diferenciar de la pérdida de la muerte. La que sigue, por favor. La pérdida de una mascota que ahora son los famosos perrijos o los gatijos que ya no son una mascota como tal, sino ya es un vínculo que se da a la familia. Entonces, cuando una mascota fallece, es como un duelo muy como si fuera una persona. Entonces, para la persona tiene que ser muy significativo y ese dolor que le causa es como mayor, es primordial. Entonces, hay que tener como ese contacto y saber valorarlo. Eso a pesar de que dirían otra persona, bueno, pues es una mascota, pero para esa persona no lo es, es algo mayor. La que sigue, por favor. La cuestión laboral. Eso es algo que ahorita se está viendo mucho por toda esta cuestión de la pandemia. Ha habido muchos recortes, pero en una cuestión normal, por así decirlo, es como decir, ahora si yo me veía en este hospital, por así decirlo, toda mi vida y que a mis 34 años me frenen, es como decir, ¿ahora dónde comienzo? ¿A dónde llego? Entonces, es como iniciar todo este patrón del proceso de duelo e iniciar y ver qué es lo que va a pasar. La que sigue, por favor. La cuestión de un ser querido. Esa creo que es una de las más significativas, aunque en esta situación siempre hay como un proceso como más tardío, porque uno va creciendo, va viendo el desempeño de la otra persona. Cuando hay una enfermedad es cuando uno visualiza que hay un deterioro, pero cuando es espontáneo, entonces es como decir, guau, o sea, yo pensé que iba a terminar a una, al final de su vida y ahora a sus 30, 40, 50 años, es como muy sorprendente de que podía llegar a esta etapa final. Y la que sigue, por favor. Y en esta cuestión, es el tema como que nos compete, no me voy a atentrar mucho, sino simplemente es poder ver que tanto la pérdida de la juventud como a lo mejor la memoria, como esta cuestión de las piezas dentales, o sea, hay muchas pérdidas que son significativas y que muchas veces no se reconocen, no se ven, porque pareciera que es algo que tiene que pasar, pero sin embargo sucede. La que sigue, por favor. En cuanto a las etapas de duelo, lo que son la tanatología, me gusta mucho porque ve como esta cuestión de no encasillarlas y no enumerarlas como de, ah, tiene que estar en la negación, después en el enojo, no, al contrario, hay muchos autores que manejan muchas teorías y por ejemplo esa ilustración me gustó mucho, porque es de la vida normal hacia que vuelva otra vez, digamos, a la nueva normalidad que es un tema que se ha dicho mucho, ¿no? Entonces, empieza con la negación, miedo, enojo, que muchas veces tanto del familiar o digamos que en este caso de la familia es como la cuestión de poder decirles que su paciente tiene un diagnóstico que puede ser algo fuerte en esta cuestión de que no es un deterioro o a lo mejor una insuficiencia renal, una diabetes, que puede decir, bueno, puedo medicar o puedo ayudar, pero en esta cuestión de en qué momento va a ser no lo sabemos. Entonces, ese shock que viene en ese momento es como decir qué está pasando, qué es lo que voy a hacer y más que nada porque como no se conoce o no es muy común, entonces empiezan con esta cuestión del miedo, del enojo, por qué a ellos o por qué su familiar. Entonces, viene como esta cuestión caótica y que muchas veces también para el paciente cuando está en una etapa donde puede todavía recordar las cosas es como decir qué está pasando, ¿no? y es como tratar de recuperar, de poder hacer muchas cosas en esos momentos o tan solo de preverlos porque al final al cabo no se ve o no se sabe bien en qué momento puede llegar a tener esta pérdida total. Y luego viene la negociación o la depresión que esta cuestión es de, no sé, se apegan mucho a su deidad a decir, bueno, Dios, si tú me ayudas o haces que esto sea menor, voy a, no sé, voy a ayudar a hacer caridad, a irme a un hospital, ayudar a algún centro o ayudar a otras personas. Entonces, en esta negociación hacen como este vínculo con esta deidad máxima para poder ayudar de alguna manera a su paciente. Y en dado caso que viene esta cuestión de la depresión, viene como esta cuestión, esta parte última donde uno de dos o vuelve como a empezar a subir esta meseta, esta montaña o de plano vuelve otra vez a estar en la negación, en el miedo, en el enojo. Entonces, hay muchas partes donde esta cuestión puede ayudar mucho, que esta es una de ellas, el poder saber qué es lo que está pasando, tanto como esta cuestión de, bueno, la que sigue, por favor, para decirles más. Esta cuestión de, por ejemplo, las pérdidas, qué es lo que está pasando conmigo. Por ejemplo, tanto de los cuidadores primarios se puede decir que es el que está mayor con el paciente, por ejemplo, de la familia, pueden ser hijos, tíos, sobrinos, vecinos, porque ha pasado mucho que llegan con un familiar o llegan por un paciente y dicen, ¿cuál es su parentesco? No, soy el vecino, es que siempre ha estado conmigo, yo lo veo, yo lo debo de comer. Entonces, este duelo que se produce en esa persona es muy importante y no porque sea un, un, alguien lejano, no con sanguíneo, se le quiere restar o se le debería de restar en ese momento. Entonces, por ejemplo, también los enfermeros o los enfermeros de asistencia, este vínculo que se crea con ellos es muy importante. Entonces, esta cuestión, esta cuestión de la ansiedad, de la negación, es algo que se presenta mucho en ellos, en esa cuestión de ¿por qué a mí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Entonces, son cuestiones donde si no se manejan o no se dan como, como por asentadas estas emociones, empieza a haber una normalización que lo voy a dar más adelante. La que sigue, por favor. Entonces, como tal, las pérdidas, en este caso, en el cuidador primario, es, a comparación de otras, es más tardía. Este es un proceso un poco más largo. Es de que no se sabe en qué momento puede llegar como una finitud, tanto a lo mejor de la enfermedad o en esta cuestión de la persona como tal. Entonces, esta cuestión de la tristeza, estos recuerdos que son como muy vivenciales de poder querer atraparlos otra vez, de recordar, de siempre estar con otra persona, de recuerda esta canción, recuerdas estos momentos, mira, esa es mi familia, esos son tus nietos. Son como estas cuestiones de poder hacer este vínculo, pero al final es como recordar, ahora sí que es un doble duelo en cuestión de poder recordar a la persona qué era ella en esos momentos, quién era y qué hacía y también esa persona que está diciendo, mira, esta era mi mamá en esos momentos. Entonces, es un flashback de recordar ese proceso y decir, wow, qué es lo que sí tenía y que a lo mejor en ese momento no valoré que pudiera ser también el caso. La que sigue, por favor. Entonces, esta hablaba de la normalización. En la cuestión de la normalización es muchas veces como no son temas tan complejos, digo, tan comunes, es como decir, bueno, es normal, ¿no? Y también son los permisos de, bueno, es mi papá, es mi mamá, es alguien que conozco, es de, pues tengo que estar. Entonces, no me doy el permiso a poder decir, ya me cansé, ya no puedo, ya me siento a lo mejor hasta fatigado de todo eso, pero como soy el responsable, no puedo, no hay un permiso de poder decirlo abiertamente porque ante la sociedad es como decir, oye, es tu mamá, ¿cómo no puedes, cómo dices que no puedas estar con ella? Oye, es tu papá, ¿quién lo va a cuidar? Entonces, hay muchas situaciones donde viene como este, este acercamiento y es como decir, bueno, ok, si ya identifico que estoy cansado, que estoy, a lo mejor en esta cuestión de la ansiedad, pensando en el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con mi paciente? Entonces, es como decir que estoy perdiendo del presente y que eso es algo muy importante porque si no se identifica en estos momentos, podría pasar pasar el tiempo y cuando uno quiere rescatar y quiere mirar hacia atrás, va a ser demasiado tarde. La que sigue, por favor. Entonces, las manifestaciones del cuidador primario en esta parte clínica como enfermería es el cansancio, el sueño, los enojos sin motivo, esta cuestión de poder estar de, de casi, casi como el clásico de buenas, pues, ¿qué tiene de buenas, no? Si es como una situación que estoy ya cansado pero como no lo puedo externar, cualquier detonante hace que esto salga de cualquier momento y con cualquier persona. El aislamiento, el poder ya no hacer las cosas que normalmente uno hacía, el poder aislarse y decir, bueno, si en vez de poder estar disfrutando a mi familia, es decir, estoy cansado, entonces, tengo que, tengo que estar, este, recuperándome, pero es una manera como muy, muy inconsciente de poder hacerlo. y el desconocimiento de pedir ayuda, eso es algo importante, como lo empezamos a normalizar y un claro ejemplo ahorita con lo de la pandemia es de que ya esta cuestión de los cuidados, de poder estar al frente, es como decir, bueno, ya lo normalizamos, y bueno, a mí no me va a pasar, pero en esta cuestión, aparte del desconocimiento de las emociones, de la no aprobación, es como decir, bueno, ¿para qué necesito estar o buscar a un tanatólogo o buscar a un psiquiatra? Entonces, mejor me guardo esas emociones, pero al guardar esas emociones, el cuerpo es tan, tan sabio que llega a empezar a disfrazarlas de, en una cuestión, este, de una pulmonía, de una gastritis, de dolor de cuerpo, hay algo que se manifiesta, pero cuando se hace como un retroceso es de, ah, ok, ya me acordé por qué es. Entonces, esa cuestión de poder ver y saberse cómo se siente, cómo está el cuerpo, ayuda mucho para poder identificar hacia dónde va, si va a esta cuestión emocional o en esta parte clínica. La que sigue, por favor. Ahora, como tal, en esta, cómo poder ayudar al cuidador, siempre es identificar una red de apoyo. En esa red de apoyo es verde, por ejemplo, si yo soy el esposo y mi paciente es mi mamá, es verde, si tanto mi esposa, mis hijos o a lo mejor mis hermanos pudieran tener como esta disposición de poder ayudarme en el cuidado y en ir a consultas, porque es importante el poder identificar quiénes son los que están disponibles, porque pareciera que es una obligación, pero cuando alguien lo hace con esta cuestión de, oye, Miguel, yo voy, yo tengo el tiempo, yo sé hacer esto, entonces se abre más el camino y también se potencializan sus herramientas de cada persona. Entonces, esta red de apoyo es importante y también es a lo mejor no nada más de la familia, como les decía en un principio, es la cuestión de un cuidador de agencia, un cuidador primario, que no sea de la familia, un vecino, también se pudiera uno apoyar con ellos, pero aquí la cuestión o la parte compleja es de cómo pido la ayuda. Entonces, el identificar sus emociones, eso es una parte importante, el sentirse, el verse, el ver qué es lo que ha cambiado y cómo este cuidado, ahora sí que se ha deteriorado en uno, pero ha sido benéfico para el otro. En las emociones que nos ayudan a identificar, aquí muchas veces se casan con lo positivo y lo negativo, muchas veces de no estés triste porque te va a hacer daño, pero esta cuestión tanto del miedo, la tristeza, que lo ven como negativos, nos ayudan a potencializar y a identificar qué es lo que está pasando conmigo, si realmente el miedo me paraliza porque no sé qué hacer o esas emociones me llevan tanto a la tristeza para que pueda yo llegar a una depresión, que es en el momento como para decir ok, ya sé que voy por este camino, mejor avanzo y busco ayuda psicológica o ayuda tanatológica. El ser empático con los demás o en esa parte con el que platica, tratar de no juzgar, eso es algo muy importante, muchas veces ante el desconocimiento hacemos juicios de valor y hacemos juicios de por ejemplo decir bueno, por lo menos está viva o por lo menos la tienes, yo ya no tengo a mi mamá o yo no tengo a mi papá, pero en esas cuestiones es como literal, es como poner una barrera y es decir ya no te voy a platicar, ya no voy a decirte algo más porque esta cuestión de decir en vez de poder ser empático y decir bueno, tal vez no tengo yo el caso pero te escucho, qué es lo que necesitas, cómo te puedo yo ayudar, da ese camino para poder decir ah, confío o tengo un oído o un hombro para poder desahogarme y buscar alguna herramienta o algo que sea benéfico para él o para ella y conocer nuestras limitaciones y también no prometer algo que no se pueda cumplir, por ejemplo, hay veces de hasta nosotros como la cuestión clínica, no de va a ver que todo va a estar bien, se va a recuperar, cómo sabe uno que pueda pasar eso, cómo puede uno comprometerse a poder solucionar tal vez algo o el hecho de decir no le va a doler, su familiar va a estar bien, quién asegura esa cuestión o también por ejemplo si yo tengo también un duelo inconcluso con una familia o con un familiar, con un amigo, con un vecino, cómo puedo estar a la disposición también del otro, entonces siempre va a haber algo como que nos detona y nos va a hacer como que decir ah, no puedo estar contigo pero sí puedo hacer, no sé, necesitas algo del centro comercial, necesitas eso, entonces es ver también qué es lo que yo puedo ayudar y en qué forma lo puedo hacer. La que sigue, por favor. Ok, como tal, las conclusiones que me gustaría poder compartir con ustedes es que el éxito del acompañamiento de los hospedadores primarios depende que ellos acepten esta ayuda, eso es como una parte importante, muchas veces fuera de este contexto o fuera del núcleo donde está el paciente es como yo identifico y veo que tú estás mal, yo identifico y veo que esta situación te está rebasando y literal es casi casi de mira, te traje al tanatólogo, plática con él o te traje este, mira, vamos a dar una vuelta y vamos con un amigo y es un psicólogo, pero también esta parte es como decir se siente uno agredido porque es decir, bueno, ¿quién te dijo que yo necesitaba la ayuda? Porque tal vez yo no lo he llegado a identificar como tal, entonces hasta este momento yo estoy bien. Entonces es meterse a la parte privada del otro pero si uno le puede decir, oye, mira, yo identifico, yo veo, a mí me ha servido porque esa parte de ser lo vivencial también hay veces que me ha tocado donde dice, es que yo no creo en la terapia y le dice uno, ¿ya lo ha probado? ¿Ha estado con algún terapeuta? No, pues no. Entonces, ¿cómo uno puede hablar de esa experiencia si uno no se atreve también a tomarla? Entonces, esta parte es muy importante porque es un paso importante para que el familiar empiece a aceptar qué es lo que está pasando y que no sea como ese sentimiento de culpa, de decir, híjole, ya dije que estoy cansado y que ya no quiero cuidar, pero es como decir, bueno, así me siento y ahora de eso ¿qué es lo que se puede hacer? También, el acompañamiento es importante para crear una confianza, empatía y una escucha activa. Entonces, esto genera un vínculo terapéutico. También esta cuestión de ver si mi terapeuta, si esta persona me hace clic y tengo la confianza de poder externarlo, hay que hacerse caso con lo que se siente porque hay veces que dicen, no, híjole, como que tiene mala vibra o como que no me checa. Entonces, esta cuestión de crear un vínculo abre para poder hacer un vínculo terapéutico mayor. Entonces, eso es algo muy importante. La que sigue, por favor. Y la cuestión del cuidador permite fluir sus emociones, como lo decía en el otro y origina una comprensión en su proceso de duelo. Quiere decir que permite como tomar las estrategias porque no nada más es de eso es lo malo, esto es lo malo, esto es lo malo o esto es lo que siento, sino al contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que como ver las alternativas? Y el mismo, ahora sí que el mismo familiar las va descubriendo, las va tomando, las va haciendo suyas que en el momento tal vez y literal es de ¿dónde están mis lentes? Es que no veo si mis lentes y son oportunidades o son herramientas que las tenemos enfrente de nosotros, pero al poder compartir, al poder estar con el otro nos ayuda como a tener esa confianza y decir ah, ok, ahora veo y puedo permitirme hacer algo mayor, por así decirlo. y estar en el presente nos ayuda a disminuir la ansiedad, esta cuestión de poder siempre estar pensando en qué es lo que va a pasar, o casi que literal, cómo va a ser a lo mejor hasta lo más catastrófico, nos pierde del momento de esta cuestión de poder estar con nuestro familiar, con nuestro paciente, bueno, se convierte en un paciente, pero es estar con él en esta cuestión de que al final, a lo mejor con recuerdos, sin recuerdos, con enfermedades, sigue siendo esa persona, sigue siendo papá, sigue siendo mamá, sigue siendo un hijo, sigue siendo alguien que es muy significativo para uno, entonces, el hecho de no poder no perder esa imagen de esa persona hace estar en el presente y poder ayudarlo a sus necesidades de ahorita, no a lo mejor algo que va a pasar y que tal vez uno nunca sabe si lleguen como a completarse, entonces, esas son como las conclusiones que yo llegaría con este tema, sé que es algo como muy apresurado, pero son herramientas que permite como dejar esta semillita, esta inquietud para poder decir, ah, ¿por qué la hubiera querido decir? ¿qué habrá querido decir con esta cuestión de las emociones positivas, negativas? Entonces, ahora de lo que nos han estado viendo y escuchando, ahora queda en ustedes el poder identificar qué es lo que ustedes necesitan en esta cuestión emocional y qué es lo que pueden ayudar y tener como esas estrategias para poder lograrlo. La que sigue, por favor. Y por último, me gustaría concluir con una frase que dice, se puede olvidar lo que pasó, pero no cómo se sintió. Entonces, esa es una frase que me gustó mucho de esta película. Espero que haya funcionado y que haya servido esta parte de esta ponencia. Y cualquier cosa, duda, reclamación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Miguel, por esta gran ponencia. ¿Con qué bonita frase finaliza? Realmente creo que es algo que debemos tener en cuenta porque precisamente en un tema como las demencias, pues es importante, ¿no? Como que toda esta parte emocional y centrarnos en lo que tanto cuidadores como las personas con demencia están sintiendo. Igual, muchas veces creo que intentamos convencernos, ¿no? De, oye, pero es que esto es así y acuérdate que no sé qué, pero pues, creo que en ocasiones es mejor la convivencia y decir, está bien, o sea, no se puede acordar de todo, igual y no puede hacer todo como lo hacía antes, pero estar en convivencia creo que es lo más bonito que se puede hacer. Claro, y es que en una parte, digamos que hasta ahorita en las pandemias es volver a la normalidad y tanto en una enfermedad una cuestión es de que vuelva a ser lo que antes era, pero tan solo en un momento hay muchas cosas que cambian si tan solo en un día no amanecemos y hasta la comida sabe diferente, entonces el hecho de poder llegar y decir, quiero que sea lo mismo, tal vez ya no va a poder ser, entonces, pero eso es algo que normalmente lo tenemos todos, o sea, ese como ese anhelo, esa esperanza que se crea de poder recobrar esos pequeños momentos que eran únicos para nosotros. Correcto, y bueno, también nos parece creo que a todos muy interesante esta parte de considerar las pérdidas como comentó al principio, pues creo que justo como comentó nos enfocamos mucho en la muerte y en esta parte, pero no consideramos que a lo largo de la vida vamos lidiando con eso y en este tema que estamos tocando, pues no lo llegamos a ver igual como que conscientemente, igual y lo podemos sentir, pero no estamos conscientes de las pérdidas que nuestro familiar o nosotros mismos estamos, pues estamos teniendo. entonces con esta parte ¿cómo podríamos apoyar a una persona que tiene a un familiar, a un vecino, a un amigo con demencia o tiene a un amigo cuidador? Esas personas ¿cómo podríamos ayudar a darle ánimos, a darle pues esperanza y todo? Algo que yo he identificado mucho en una cuestión, en cualquier tipo de situación es como el desconocimiento de qué es lo que hay. Entonces el fortalecer primero, el conocer y aventurarse a hablar con los doctores, al ver qué es lo que puede uno esperar, primero da como esa amplitud de a lo mejor hasta del tiempo y el pronóstico y en el momento es como poder decir a mí me gusta mucho en esa cuestión de los grupos de apoyo que puedan dar como este vínculo y decir bueno desde mi experiencia, desde mi lugar, esto es lo que he visto. Entonces yo no nada más es como literal qué es lo que estoy viendo yo, sino es como empezar a abrir este campo y es ir a escuchar el acercarse a, por ejemplo, este tipo de asociaciones. O sea, hay lugares y hay momentos donde pueden uno estar, pero muchas veces por ese temor de qué es lo que voy a descubrir hace que el límite y uno esté de, oh, no, mejor me quedo con lo que voy viendo y lo que voy aprendiendo. Entonces el poder acercarse justamente con alguien que tenga esas herramientas para decir bueno, qué identificas en tus emociones, da ese preámbulo a no quedarse con de, pues es que estoy enojado, pero no puedo decir que estoy enojado, ¿no? Entonces da como esa soltura y para que pueda acoger a su familiar, a su paciente como tal, como debe de ser y no con esa cuestión de, híjole, con pinchitas porque no sé si le vaya a doler, no sé si vaya a hacer esto mal. Es como darse la oportunidad de estar con ese familiar, ese ser querido que está uno. Perfecto. Muchas gracias por responder la pregunta. También tenemos otra pregunta por aquí. Nos dicen, ¿los cuidadores deben tener algún tipo de educación previa para poder atender a su paciente o solamente se tienen que acoplar y pasar su dueño? ¿Y pasar su qué? Duelo. Ah, tal vez, creo yo, y en esta cuestión de cuidadores, no sé si se refiere a como cuidadores primarios o cuidadores en general. Creo que el preámbulo, por ejemplo, si son cuidadores, por ejemplo, de agencia o algo, que esta cuestión de ser enfermeros da como esta visión de qué, cuál es la empatía, cuál es el trato que se da a estos pacientes. Entonces, desde ahí como que ya el cuidado es diferente. Pero si son cuidadores, ya sean primos, tíos o alguien, el poder acercarse a lo mejor, identificar las emociones. O sea, hay muchos libros como para poder saber cuál es el trato que se le puede dar, pero, y es como que algo que quiero puntualizar, es como, ¿cómo me siento yo al estar con el otro? Porque si hay algo que me limita a mí, ¿cómo puedo yo estar con él? Entonces, más que identificar y entenderle al otro paciente es saber cómo estoy yo para ahora sí estar con él. Y a lo mejor, como decía, ¿no? Esta cuestión de, estamos como en este ímpetu de decir, recuerda, y hace esto, y recuerda, y vamos a hacer, o sea, como volver a tomarlo es como decir, no, ok, ¿qué es lo que sí tiene? Y desde ahí partir. Pero también, si yo estoy como en esta cuestión de negación y no lo entiendo, yo voy a estar para el otro de, a ver, Jimena, por favor, mira, recuerda, esto somos tú y yo y entonces va a ser como más el duelo para mí y no voy a estar viendo realmente lo que necesita mi paciente. Entonces, si a lo mejor un curso, hay diplomados de tanatología, cómo cuidar las emociones, o sea, y ahorita creo que en esta pandemia se han abierto varios foros para poder decir, oye, si tienes algo, alza la mano y di, oye, me siento así, ¿qué puedo yo hacer? Y ahora sí, con esta cuestión en específico con pacientes con Alzheimer, es buscar estas asociaciones, es buscar esta ayuda que justamente que estos foros dan como esta apertura de, ah, si no lo sabía, ahora sé que hay una opción para poder identificar y tocar la puerta y decir, bueno, me arriesgo y tomo esa aventura y ver hasta dónde me lleva. Muchas gracias, bueno, en adición a lo que usted nos comentaba, también nos dicen algún tipo de educación emocional también, esto creo que va también de la mano con lo que comentaba de buscar el apoyo en las asociaciones, ¿no? Sí, es que en esta cuestión de poder ser juez y parte es algo muy, es una línea muy delgada, entonces tal vez yo pueda entender, pueda leer muchos libros, pero en esta cuestión de cómo, ahora sí que literal, qué es lo que estoy llevando a la práctica o qué es lo que hago diferente, es ahí donde alguien tal vez, un evaluador, un terapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, es como decir, ok, ahora que ya sabes cuáles son tus herramientas, ¿cómo lo vas a hacer manejar o cómo lo vas a desglosar? Ahí porque es importante, digo, libros, hay muchos, la cuestión es como afrentarse y decir, ah, es que estás mal, porque hasta el hecho de poder reconocer que uno está haciendo las cosas males de, no, pero mire, aquí en tal libro, en tal página dice esto, entonces no es posible, entonces es como tener esa flexibilidad para poder escuchar y decir, ah, ok, ahora entiendo y hago algo diferente. Correcto, la importancia de adaptar, aunque sea del libro, lo que se dice a la persona y al contexto. Sí, y que muchas veces, ay, perdón, y que muchas veces lo que encontramos en los libros en la realidad es totalmente otra, o sea, sí nos lleva como a la experiencia de la persona que escribió en esos momentos, pero todo esto va avanzando, entonces sí cambia mucho la percepción, entonces también como ese, tener como las herramientas, pero ver hacia dónde va, o así que cuál es la necesidad de mi paciente. Correcto. También nos dicen, si se tiene una edad de 45 años y se empieza a tener los síntomas, ¿con qué especialista se puede acudir? Yo, yo sabía de, ahora sí que en esta cuestión clínica es con el psiquiatra, a menos de que sea como, esta cuestión tanto clínica del médico que diga, va con un mayor especialista o con algún neurólogo, yo sabía que van con ellos, pero ahora sí que depende mucho la cuestión de su médico tratante, hacia dónde o cuál sería como el plan que necesita su paciente, entonces ahí sí, no diría con alguien en particular, pero sí es como ponerse en comunicación para ver qué es lo que necesita la paciente y ver hacia dónde se puede derivar, tanto lo neurológico o como en esa parte psiquiátrica y no por decir psiquiátrica quiere decir que sea algo malo, sino al contrario, es como ver qué es lo que necesita el paciente, tanto medicación o tanto también como consulta. Perfecto, también nos conectan, nos comentan, ¿cómo poder alentar a un cuidador primario que no acepta la enfermedad de su familiar para que acepte ayuda? Creo ahí es una parte muy sensible porque justamente decían, identificamos que el otro está con esta necesidad, identificamos que está en un proceso, pero el poder a lo mejor platicarle de la experiencia, decir, oye, ¿sabes qué? Cuando yo tuve a mi mamá hospitalizada, sentía algo que no sabía que iba a pasar, ¿no? Como esas vivencias que hace uno, pero es como el hecho de decir, ¿pero qué crees que alguien del hospital me ayudó con un, no sé, un psicólogo, un tanatólogo y me dijo qué es lo que podía hacer? Entonces, me ayudó a liberar ideas, me ayudó a liberar dudas que yo a lo mejor en ese momento desconocía. Entonces, como el hecho de poder decir, ah, si Miguel lo hace, ¿por qué gime? ¿Por qué hay alguien ajeno a esto? No lo podría hacer. Entonces, es como dejarle esta duda o esta semillita y poder decir, ah, mira, yo justamente por casualidad tengo a alguien conocido, tengo a un tanatólogo que podría ayudarte. Pero es como darle como esta invitación, no decirle, yo te veo, porque es como adentrarse en su terreno y es como decir, wow, o sea, ¿por qué me ves así? ¿Cómo me estás juzgando que me ves con esa necesidad? Aparte que también no tenemos esta cuestión, esta cultura, tanto en la cuestión médica, no vamos como al doctor, a pesar de que no nos sentimos enfermos, no nos vamos como a la revisión. En esta cuestión emocional cuesta mucho trabajo, cuesta mucho. O sea, en la cuestión psicológica, pues dice uno, bueno, pues no estoy tan mal de mi cabeza. En una cuestión tan atológica, no me voy a morir. En una cuestión psiquiátrica, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que me vas a internar? Entonces, tienen un contexto o una idea como algo errónea. Entonces, el poder como irle poniendo esas ideas, o a lo mejor hasta con las herramientas del Face, el poder ponerle publicaciones, por ejemplo, asociaciones, esta cuestión de conferencias, da como esa oportunidad de decir, ah, hay más terreno, hay más conocimiento, entonces date la oportunidad de poder ver y que a lo mejor algo te puede checar. Es como la invitación de. Correcto. Pues sí, como lo mencionaba, es un proceso muy difícil, ¿no? Por todo este duelo que se está viviendo, que es precisamente parte de no aceptar la situación, ¿no? Y creo que como en el ámbito de salud mental, todavía nos queda mucho por hacer para que se vaya quitando poco a poco este estigma, ¿no? De no porque vayas al psiquiatra, quiere decir que ya no, que ya te perdimos, ya eres ajeno a este planeta, entonces creo que todavía nos falta mucho, pero pues sí es muy valioso lo que nos comenta para que comencemos a aceptar que si necesitamos ayuda desde lo emocional, pues empezar a acudir a apoyo y para estar bien en todos los ámbitos de la salud y no solo en la física. Claro. Bueno, serían todas las preguntas por parte de Alzheimer en México. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en un tema tan importante. No sé si usted quiera comentar algo más, dejar unas palabras, una reflexión más. Creo que y aunado con lo que están preguntando de cómo hacer la invitación, creo el poder también reflexionar y ver uno cuál es mi intención, cuál es la intención de poder decirle al otro, oye, estás mal, hay algo ahí. Es como decir con qué intención lo quiero hacer o con qué intención lo quiero que lo mire el otro. Sino una cuestión de es que estás mal o simplemente de oye, mira, no estás solo, yo te acompaño, yo estoy para ti, podemos buscar alguna opción que tú necesites. Es una forma tan honesta, tan del alma poder estar y acompañar al otro. Entonces, creo que es lo que más me resuena con las preguntas que han hecho porque sí, esta es esta constante de poder decir es que tú necesitas y es que tú necesitas, tal vez el que más necesita es el que está dando la invitación y no la persona porque como todos vamos en ese proceso, tal vez en algún momento diga, ah, es cierto, recuerdo que Miguel en algún momento me dijo que podía haber una ayuda y ahora ya estoy ahí. Entonces, como darse el tiempo y también no perder como si dicen en el primer momento, no quiero nada, es decir, bueno, tal vez hoy no quiero nada pero tal vez mañana sí. Entonces, estar a esta disposición y estar con ellos. Qué bonito, muchísimas gracias y bueno, había dicho que ya no había preguntas pero nos acaba de llegar una, dice, se dice que con esta pregunta ya cerraríamos, se dice que no puedes cuidar un paciente con Alzheimer por más de cuatro años, ¿esto es cierto? Tal vez, como tal como bibliografía, no podría decirlo o así que en concreto, pero sí, ¿por qué? Porque tal vez es muy desgastante, es muy, como que llega un momento donde uno se bloquea y ya no ve una mayor, ¿cómo explica? Sí, ya no ve mayores necesidades en el paciente porque pareciera que es algo habitual, es algo normal. Entonces, el hecho de enrolarse con un solo, o sea, un solo cuidador llega como a distraer esta cuestión de qué es lo que está pasando, qué hay más allá porque se hace algo habitual, se normaliza todo eso, tanto dolores, tomocareños, hay muchas cuestiones. Entonces, el poder renovarse o el poder tener varios cuidadores pero que estén en la misma línea es como decir, oye, ¿te acuerdas, Miguel, que a lo mejor, no sé, voy a mentir, una escara, una lesión, tenía mi paciente, ah, pues ya no se la veo y es de, ah, caray, yo nunca me di cuenta, ¿no? Entonces, como que se da estas opciones de qué hay más allá, cómo se puede ayudar y no más enfrascarse y quedarse con esto. Esa visión de solamente un cuidador. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Este, como le comentaba, agradecemos que haya estado el día de hoy con nosotros. También, este, apreciamos y valoramos muchísimo su labor, este, que lo hace con mucha empatía y mucho amor porque se transmite en lo que usted nos comenta. y, este, y bueno, este, sería todo por hoy. También les agradecemos a, a todos los que se conectaron, los invitamos a seguir nuestras programaciones porque tenemos muchas cosas, ponencias, talleres, infografías planeadas para ustedes en la página de www.alzheimeraprende yactua.org este, y pues, muchas gracias de nuevo y nos vemos todos a las 12 con la siguiente ponencia. Ok. Muchas gracias. Gracias.